Y aquí te presentamos un siguiente video. Otra pregunta que es común y que desde esta experiencia que tenemos y del haber trabajado desde proyectos muy rústicos hasta proyectos altamente tecnificados y haber lidiado con muchas plantas, justamente desde la Asociación Hidropónica Mexicana seguimos cultivando el futuro. ¿Cómo funciona la hidroponía? Nuestra siguiente pregunta es justamente ¿Cómo funciona la hidroponía? ¿Cómo funciona la hidroponía? Y pues nuestra respuesta es... La hidroponía básicamente funciona a partir del descubrimiento de cómo se nutre una planta. Que no necesita la tierra. Antes se creía que sin la tierra una planta pues efectivamente no podía crecer. Sin embargo, cuando se descubre que las plantas absorben sus nutrientes a través de las raíces y que estos nutrientes son sales minerales solubilizadas en agua, que esa es la única manera en la que los puede absorber. Pues entonces de ahí se empieza todo este desarrollo de saber cómo darle a la planta exactamente los nutrientes que necesita y en la forma que necesita. Es decir, solubilizados en agua. Y de ahí surge lo que es la solución nutritiva y todos los sistemas de NFT, de raíz flotante, del mismo sustrato inerte humedecido con agua. Y es así como a partir de este descubrimiento funciona la hidroponía. Y llegamos a nuestra conclusión de cómo funciona la hidroponía. La hidroponía, dijimos, básicamente funciona a partir del descubrimiento de saber cómo se nutre una planta. Cómo absorbe sus nutrientes. Ya que la tierra pues solamente es una reserva de estas sales minerales que solamente están disponibles para la planta cuando llueve. Cuando no llueve, ahí puede estar la sal, pero la planta no la consume. Y dijimos efectivamente que al saber que las plantas las consumen, consumen las sales disueltas en agua, pues de ahí parte todo el desarrollo tecnológico en el que ya no se necesita la tierra. Obviamente las plantas tienen otros requerimientos y que pues los iremos viendo en su momento a través de esta serie de videos.